Milena Guzmán, reina de Ibarra, el fin de semana, organizó un evento gastronómico con la venta de colada morada y guaguas de pan. Esta es la primera actividad en calidad de reina y con carácter benéfico. La planificación fue una idea mía, en esta ocasión tuve la iniciativa de hacer la colada morada yo misma, con mi mamá y mis familiares, y no hicimos con ayuda de chef, ¿no? Fue una iniciativa porque como yo sé cocinar, entonces quise hacer de mis propias manos para poder vender y agasajar a los niños en las navidades. La familia de las soberanas se encargó de la preparación de este platillo tradicional, servido en finados. El objetivo es poder ayudar a varios niños en el mes de diciembre. Mi mamita fue la que me ayudó a cocinar, hice quiñones, y estoy ahorita con la señora Turismo, que me está ayudando, y con dos chicas de mi agencia. 1.500 raciones fueron destinadas para la venta que se desarrolló en el Parque Pedro Moncayo. El valor fue de 3 dólares. Sin embargo, Milena explicó que varios son los eventos que se realizarán a partir de hoy para cumplir sus objetivos trazados al inicio del reinado. Porque de aquí se vienen más. Tenemos una que va a ser en noviembre ya mismo, que va a ser una teletón, y después en diciembre que vamos a enfocarnos en el ámbito del deporte. Luego les vamos a comentar de qué se trata. Naomi Cárdenas, señorita Turismo, fue parte de la actividad y reiteró su compromiso con Milena para emprender eventos de beneficio común. Como yo he dicho, el trabajo siempre es en conjunto, no se puede hacer una sola en este evento tan grande y tan importante. Entonces, pues vamos a seguir trabajando en algunos eventos y esperamos contar con el apoyo de todas las personas. La Reina de Ibarra extiende un llamado para que la ciudadanía pueda colaborar en cada actividad planificada para este año. Le decimos a la gente que nos colabore, que sean presentes. Con imágenes de Edwin Solano, en Ibarra, Marilyn Rodríguez, TVN Canal.